La Red Local de Migración en la Unión, mediante el trabajo articulado junto a distintas organizaciones, como lo es la Organización Internacional para las Migraciones, desarrollan algunas medidas para prevenir la migración irregular en el sector, con jornadas informativas en los centros escolares para dar a conocer los riesgos a enfrentar a la hora de emigrar. Por esa razón sostuvieron una importante reunión para la coordinación de dichas jornadas y otros proyectos en la zona. De acuerdo a los datos que refleja el portal de la OIM, de enero a diciembre del año pasado, fueron retornados 13.357 migrantes. 155 de estas personas pertenecen al Departamento de la Unión. Los tipos de migración, que es muy frecuente siempre que nosotros en los centros escolares siempre les demos la apertura a los jóvenes que sigan adelante y que sigan su título acá en la Unión. Definitivamente sí, ha disminuido. Acá en la Unión se lo nunca procedió, nada más. Y ha disminuido por medio de mi camino seguro, de las diferentes organizaciones que se encargan de sensibilizar a los padres de jefos, que ya no es un niño que no lo tenga en unir alfón o no en ir con él, porque saben que es un riesgo para él. Además, en conjunto a estas organizaciones prevén desarrollar proyectos en coordinación con los centros de alcance municipales, entre ellos una escuela de fútbol para mantener las mentes ocupadas y fomentar la diversión, de tal modo de prevenir la migración también en los menores de edad. Natalia Bonilla, TVM, El Salvador